DJ Black, Spike, Lápiz Consciente, we ready man Team Old Style Tú estás mandando a trabajar, yo lo que quiero es rebajar Palomo me voy a rebajar, tus rimas tan desencajadas Tú no da nota con tu flow de niño, mi rifle y un guiño Dichel de vagabunda con tu sangre los niños Vana, te guardo un boleto para la goma y patiño Tú eres frutrao con los Simpsons, te parece a vos patiño Soy imagen de bebida, el presidente me jaló Se le fundieron los breakers por el polvo que jaló Yo el nieto de Palin, de Masita con Mapi Salí en Univision y también en MTV Soy Moribibi, yo doy par y calambre Tu disco romántico solo dan sueño y hambre Mi gente como enjambre dan problemas en la calle Zorro y cirujano, por si quiere más detalles Melodias perfectas, me punché con 3 try Aprende a cantar mi fan, a copia de mi socio el pai Nosotros controlamos en la calle Nosotros no tenemos rivales, no Comprende que por más que lo intente No, no puede parar, no, no puede parar Nosotros controlamos en la calle Nosotros no tenemos rivales, no Comprende que por más que lo intente No, no puede parar, no, no puede parar Esto no es casualidad, la calle lo vivió hace tiempo Tu exponente que pone en par el movimiento Viendo carrera caerse y como se la lleva el viento Por falta de experiencia y otra de conocimiento Este es mi momento, nadie me va a quitar el break De lo KM a Cristo Rey, seguimos rompiendo la ley Con los franes, tuvieron que inventar nuevos refranes Porque nos pasamos de cotorra, no dicen los matatanes Esto es demasiado loco, no sé si tú aguantas Con un suave desgraciao, como a ti te encanta Tomando las decisiones en el momento exacto Comprenda mis intenciones, tengo que seguir intacto Y hago contacto con todos los callejones Nunca romperé mis pactos, respeto pa' las naciones Las nuevas generaciones, sepan que los represento Ahora con lápiz consciente, brother, este es el momento Nosotros controlamos en la calle Nosotros no tenemos rivales, no Comprende que por más que lo intenten No nos pueden parar, no nos pueden parar Nosotros controlamos en la calle Nosotros no tenemos rivales, no Comprende que por más que lo intenten No nos pueden parar, no nos pueden parar Lápiz consciente Spike DJ Bless Que la que hay Team All Stars Jackie Bo, Bo We ready, man BJ What's up El Bru J.O Nosotros sí sabemos de esto, man Los matatanes Y X-Facto Lápiz consciente DJ Bless Y van La mala res 2010 I was boom for this shit, hola Take care of I was boom for thisian Lápiz consciente I was boom for this shit, weapon Lo falei Fanya Fanya be Tamp Fanya Be F prevail Let's go Fanya Fanya Afanya